A ver, mi chulaza, acompáñanos. Mi hermana nos invitó a una fiesta de su hijo y no sé qué garras ponerle el envoltorio. Bueno, qué gorra, miren. Esa le combina porque es del Mario, pero siento que esta, no sé cómo se llama ese, le va a ir más con los tenis. Ayúdenme a decidir. Miren, yo con las greñas que amanecí hasta asusto cuando me levanto. Cuando me acabo de levantar siempre se asusto, pero ahorita vamos a ver, voy a quedar bien chula, espérense. Pues mi Alisa va a llevar este vestidito con esos zapatitos. Mira, yo quiero que se lleve esa bolsa, aunque no combine mucho. O le ponemos esta porque esta combina más, no sé. Díganme, mira, esta combina con todo. ¿Te gustó tu ropita? Que está aquí, te vas a ver bien hermosa. Ya lárgate a bañar y amaneces como tu madre con las greñas para allá y para acá. Qué bonita se va a ver con su vestidito. Y le vamos a poner, yo digo que aquí le va a quedar a ella un cintito. O ya, mira, mira, fíjate. A ver, velo, Lenguiza. Ay, un cintu de la gualma, pero ya lleva su cintu. Mira, ¿qué les dije, Ira? Ay, tan chula. Y acá está su chapatito. Mira, ay, qué bonita va quedando, mi hija. No, así te chiquilla, está re bonita. A ver, agarra la bolsa, a ver cuál bolsa te queda. Esa se le ve bien, pero esta a lo mejor, pues, le combina más porque va a cosas así como de ladito. esta se te ve más bonita ay que chula una peinadita rica y te queda bien princesa vamos a ir a tragar un buffet tragas mucho ya que va a ser gratis tragas y tragas y es que como no traigo tanto tiempo de peinarla nomás así porque ya son casi las 11 y nos quedamos de ver a las 11 así era con unos brillitos nada que ver con su madre y pues ahí está mi ambulatorio estos zapatitos si para que combinen pero no hallamos cual gorra a ver ponte los zapatos y vamos a ver cual era ponte ay le ponía un poquito de perfume del mío es que ya se le acabó el de bueno nunca ha tenido puras mentiras mías entonces déjenme saber ayúdenos cual gorra se le va a ver mejor déjenme escondrar puesta roja ay el montorio tú querés decir para ver vamos a ver la de mario no aunque pues ay cachulo que guapo que no era ese chiquillo va a ser bien guapo cuando esté grande también ya lárgate lárgate hay que ver ya bañadita como pollito remojado aquí me voy a empezar a poner el sonrágil porque me voy a hacer un color así rosita porque mi blusa pues es rosita con la paleta mía fue la de la menor lengua y aquí me voy a sonrajar a Angelina ay ya me anda por irme a tragar yo cuando voy a los bufé trago hasta que me harto sí hasta que me harto digo ahorita es cuando para que crezca la barriga no ya sé aquí me voy a poner la envoltoria para que brille un poquito más miren este es un maquillaje sencillo yo no quiero algo así tan exagerado no me gusta y ahí quedó el maquillaje con el labialcito ahora me voy a sonrajar este cinto ahí quedó mi collarcito y todo aunque me quedó un poquito flojo el cinto bueno mucho yo no sé por qué antes me quedaba bien ay no sé y mis accesorios ahora no sé si estos zapatos de llanta de trautor o estos tenis pero yo digo que como es una fiesta pues estos zapatos de llanta de trautor vaya sí yo digo que hay que ver no es de aquello que digamos ay que guapura pero pues así me veo chula estas greñas ya no sé cómo peinarlas miren los zapatos ahorita les pongo un pedazo de la fiesta apelé